Muy buenos días, damas y caballeros, bienvenido a esta poderosa edición de Tecni Medrano. Déjenme decirles que es un día muy bonito, es un día muy acogedor para empezar inspeccionando nuestros hábitos. Hoy es el día 3 de junio cuando estamos haciendo esta oración, gracias a nuestro Padre Dios, que nos permite esta tecnología para nosotros poder transmitir estas palabras por otra vez de este micrófono. Hoy vamos a hablar de cómo podemos tirar hacia adelante. Primero para ello, lo primero que tenemos que hacer es inspeccionar nuestros hábitos. Tenemos que estar siempre verificando nuestros hábitos a diario, porque recuerden que nuestros hábitos vienen siendo nuestra vida y nuestra vida está compuesta de hábitos. Los hábitos que nosotros tengamos hoy, o sea, los hábitos de alimentación, de relación familiar, de cómo gastemos nuestro dinero, de cómo estemos cuidando nuestro cuerpo con buena alimentación, de cómo realmente estemos en contacto con nuestras relaciones sociales, etcétera, etcétera. De ahí irá a depender nuestra vida dentro de un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años y por último, veinte años. Por eso, todos los días tenemos que tomarnos por lo menos de tres a cinco minutos, si es posible diez o quince o veinte minutos, para que estemos inspeccionando nuestros hábitos para saber si vamos o no por buen camino. Sí, es importante, damas y caballero, tomarse un par de minuticos todos los días, y es solamente para pensar, para pensar exactamente de dónde venimos, en dónde estamos, pero lo más importante es y hacia dónde queremos llegar, sí. Lo más importante es saber exactamente hacia dónde queremos llegar, para no dar un paso atrás ni para tomar el impulso tal y como decimos en América, sí. Para no dar un paso atrás ni para tomar el impulso tal y como decimos en América. Por eso, mi queridos hermanos hispanos, espero que mi Dios me lo estés bendiciendo hoy, por favor, tomen esto en mente, mantengan esto en su cerebro, de que siempre se estén inspeccionando sus hábitos para que a fin de año tengan una vida más equilibrada en lo físico, estético, intelectual, económico, familiar y, más importante, su situación de pareja, sí. Bueno, le habló su gran amigo hermano, Danny Medranova, el autor del libro, ¿Cómo convertir tus sueños en emociones verdades?, que está publicado aquí en Punto Ross Editorial. Si realmente usted sea de una vida 100% equilibrada, tal como Dios me la está facilitando, hoy es el día de que usted empiece a hacer su pequeña inversión. Sí, hacer su pequeña inversión en el libro, ¿Cómo convertir tus sueños en emociones verdades?, que usted lo puede descargar desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga conexión, a internet, en su casa. Bueno, gracias por su tiempo, mi queridos amigos, le habló su gran amigo hermano, Danny Medranova. Déjeme suscribirse hoy mismo, pase directamente a mi canal de Facebook. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.